Bienvenidos manitas Hoy os traigo una colaboración con mi amiga Esther de Luxandy Hemos hecho unos bolsos chulísimos Si queréis ver el de Esther Lo podréis ver en los enlaces que os dejaré en mi blog Y si queréis saber Cómo hago yo Y con qué hago yo Esta cartera de mano No os perdáis el paso a paso Hola, soy Esther del canal Luxandy y Guay Si quieres saber cómo hacer un bolso con un mantel No te olvides de ver mi vídeo Después del de nuestra amiga Amparo Lo que vamos a utilizar son El salvamanteles individual Tela para el forro Una cremallera para el cierre Y cartón o cartulina Para reforzar los laterales Vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer Es pasar a cartón o a cartulina Estas formas Que son como si fuesen unas gotas Que sean los laterales de mi bolso Yo he doblado el bolso así Este es redondo Puede ser cuadrado Como vosotras queráis Yo lo he doblado así Porque así es como va a quedar Un semicírculo va a quedar mi cartera de mano Y he mirado a ver Qué distancia de boca de bolso quería Yo más o menos lo voy a dejar así Con esta abertura Y entonces aquí se forman Esta gota Como si fuese una gota de agua Entonces eso es lo que he pasado A la cartulina Yo lo he hecho a ojo Tampoco las medidas tienen que ser exactas Eso sí Cortad las dos a la vez Para que os queden iguales Bueno Lo siguiente Para el forro del bolso Yo he puesto La tela aquí Y mis albamanteles encima Y he cortado Un trozo de tela Con un centímetro O centímetro y medio Lo que veáis Alrededor de lo que es La circunferencia de mi cartera Una vez ya lo tengo así cortado Lo que vamos a hacer Este es el derecho Y esta es la parte Dentro del bolso Lo que vamos a hacer Es pegar esta tela Al salvamanteles Y lo voy a pegar Con cola blanca Vamos a dejar Dos centímetros Alrededor Bueno Le doy la vuelta Y lo veréis mejor ¿Veis? Que sobresale Sobresale De la circunferencia Bueno Pues yo Voy a pegar la tela Pero le voy a dejar Dos centímetros Alrededor Sin pegar ¿Vale? Porque eso lo pegaremos Después Bueno Pues vamos a pegarla Con cola blanca Una vez ya pegado Lo siguiente Vamos a hacerle Unos cortes A la tela Hasta aquí Hasta el borde ¿Veis? ¿Cómo queda? Vale Pues así vamos a rodearlo Todo Lo siguiente Cogeremos Nuestros laterales De la cartera Y los vamos a forrar Primero forraremos La parte de dentro Y vamos a cortar Unos rectángulos En los que quepan Perfectamente Nuestras gotas Estas Las vamos a pegar Con Con la blanca Ya hemos forrado La parte de dentro Y nos tiene que quedar Así Ahora lo que vamos a hacer Es forrar La parte de fuera Y para ello Vamos a volver a cortar Otros dos trocitos De tela Y vamos a pegar Estos lados Aquí así También lo vamos a pegar Con cola blanca Ya lo hemos dejado secar Entonces así es como Nos tiene que quedar Esta será la parte interna Del bolso Le hemos pegado Y doblado Las pestañas Hacia los lados Y esta será La parte externa Que solamente Le hemos pegado Le hemos dado Unos cortes Aquí en las zonas curvas Y en la parte De arriba Del lateral He doblado La tela exterior Hacia adentro Y la he pegado Y queda así ¿Vale? Bueno pues ahora Ya lo que tenemos que hacer Es pegarla A nuestra cartera Y como lo vamos a hacer Esta es la parte De dentro del bolso De la cartera de mano Y esto tiene que ir Así ¿Vale? Bueno pues vamos a poner aquí Unas pinzitas Para ayudarnos Y vamos a Poniéndola en su sitio Y vamos a empezar A pegarlo Aquí al lateral Acordaros que habíamos Dejado un margen De unos dos o tres centímetros Sin pegar por dentro Bueno pues lo vamos a meter Hacia adentro Y esto lo vamos a pegar Estas pestañas Estas solapas Aquí Al salvamanteles Retirando la tela esta ¿Vale? Y lo vamos a pegar Así Lo voy a pegar Con silicona caliente Para que se queme más rápido Para que no se nos vaya soltando Bueno pues vamos a empezar Nos tiene que quedar Así ¿Veis? Está pegadito al ras Luego por la parte de dentro He pegado también Estas solapitas Las he metido Así hacia adentro ¿Vale? Y luego lo he pegado Con silicona caliente También Aquí Al bolso Eso por la parte de dentro Un consejito Lo he estado haciendo Y me ha costado muchísimo Pegar lo que es el forro Entonces En el otro lado Que todavía no lo tengo hecho Lo voy a hacer De diferente manera Primero voy a pegar Todas las solapitas Hacia adentro ¿Vale? Para que me quede Una cosita así Que quede al ras De lo que es la cartera Y después ya le pegaré El lateral Va a ser mucho mejor Bueno pues seguimos Con este lateral Y lo siguiente Que vamos a hacer Después de haber puesto Ya las solapas Y las pestañas Del forro Pegadas ya hacia adentro Es poner la cremallera Vamos a abrir la cremallera Y vamos a empezar A pegarla Entre El bolso Y el forro Vamos a doblar Y vamos a ir pegándola Aquí Así Así Al ras Por el borde Lo vamos a pegar También con silicona caliente Así Bueno pues ya he terminado De pegar Por dentro El forro A la cremallera También También lo he pegado Con silicona caliente Y ya está Aquí está nuestro bolso Terminado Aquí en la cremallera Le he puesto unas bolitas Y bueno pues Ya tenemos un bolso Para lucir Este verano Espero que os haya gustado Si es así Pulgarcito arriba Compartid con vuestros amigos Y sobre todo Suscribiros Al canal Besitos 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 Besitos